Folicure es el tratamiento capilar total que fortalece y tonifica el cabello de la raíz a la punta, evitando que se debilite, se adelgace y se caiga. Lo que no le hacemos al pobre pelo, permanentes, tintes, pistolas, un desastre. A mí me lo salvó la línea Folicure, me lo compuso desde la raíz, lo tengo más fuerte, más sano. Folicure, el tratamiento capilar total para cabello delgado y débil.